Bienvenidos amigos a otro episodio de Humanos Podcast, personas ordinarias en situaciones extraordinarias y en esta ocasión tengo el honor de una persona que creció conmigo siendo completamente ordinario y ahora se encuentra en una situación pues bastante extraordinaria, has estado en muchas situaciones extraordinarias pero bueno ahorita platicamos de eso, él es Borre Andersen, conocido ahora como Borrecito Así es güey, hola, ¿cómo están? Sí, maravilloso, ¿no? Yo creo que todos están Todos en sus casas, bien a toda madre Sí, 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 vamos a hacerles ameno este rato que vamos a estar cotorreando y ¿qué pedo? ¿cómo estás? Bien güey, fíjate que cansado, un poco cansado porque pues se han dado de arriba para abajo güey y ahora ya no me doy abasto, ya antes que no tenía nada que hacer güey, imagínate Sí, oye, fíjate que ahorita estás teniendo un momento así muy, muy verga pero antes de eso vamos a comenzar este pequeño camino ¿Por qué te conocí? Eso fue el que estudiamos juntos, primer día, carrera de licenciatura en mercadotecnia porque por alguna razón decidí estudiar mercadotecnia, ya lo he contado en otros videos pero este, pues luego luego siento que hubo afinidad entre los dos, no pasó mucho tiempo para que ya fuéramos amigos Casi nos besamos y la verdad Casi nos besamos, plano Pero fíjate que estaba pensando en esto, a ver qué piensas A ver, dime, dime Creo que como lo que es la mercadotecnia tal cual en Tampico todo mundo lo entendíamos como publicidad hasta después de años como que algunos seguramente ni siquiera entendieron la diferencia de que una cosa es la publicidad y otra cosa es la mercadotecnia Pero yo creo que en el Yes, como que le daban ese enfoque a, o sea, pues a toda la parte de atrás y de números y como de estrategia y bueno, y estoy hablando que no existían las pinches redes sociales, ¿verdad? O sea, mucho menos como ahorita y había unas pequeñas cosas nada más de redes pero como que también no había tanta gente tan creativa me gustaría decirlo así, catalogarlo o sea, como que no había un perfil tan creativo como en ese primer putazo de personas que entramos en ese primer semestre y pues creo que tú y yo luego, luego pues tan solo en menos de un mes ya habíamos formado una banda ficticia y he hecho un video pero ya te dejo hablar, continúa Oye, no, fíjate que qué bueno que mencionas, ¿no? lo de la creatividad, lo de la mercadotecnia y la publicidad güey yo creo, digo, no sé no estoy seguro de lo que voy a decir yo voy a hablar a lo pendejo como siempre desde mi corazón pendejo voy a hablar yo creo que en ese tiempo, güey el hecho de que estaba surgiendo como las carreras creativas empezaban a escalar, güey en el ahora sí que en el chart de lo verga de lo chingón este siento que las escuelas no estaban preparadas, güey ninguna puta escuela o sea, sí obviamente en Ciudad de México en Guadalajara, Monterrey y obviamente en el extranjero, güey pues ya había como gente haciendo cosas bien vergas pero en Tampico, güey o en las ciudades pequeñas no quiero decir nada más Tampico estoy seguro que en todas las ciudades pequeñas pasaba igual las escuelas todavía no estaban preparadas, güey porque no había gente preparada para eso y me refiero a los maestros, güey ni siquiera, o sea quién creaba los 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 cursos, güey ¿me entiendes? sí personas que no tenían ni puta idea, güey de lo que era trabajar en publicidad lo que era trabajar en mercadotecnia a niveles mainstream no a nivel local porque a nivel local cualquier cabrón, güey sí entonces ahí el asunto era que las escuelas no estaban preparadas, güey y en su puto afán de querer captar alumnos, güey tiraban el pinche cebo de que de que eres creativo te gusta la publicidad te gusta hacer comerciales hey amigo, ven ¿me entiendes, güey? sí, sí y a mí me tiraron el dedo en el hocico, güey como a muchos más estoy seguro digo, no sé tú también es más, güey tú caíste, cabrón sí, yo caí totalmente no recuerdo para nada en qué momento dije mercadotecnia eso es lo que tengo que estudiar claro, güey y a mí me la aplicaron yo no 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 me arrepiento, güey no me arrepiento de haber estudiado mercadotecnia sin embargo si te soy bien sincero, güey no era lo que yo esperaba, güey el pedo cuando ya estaba ahí adentro ya tenía la pinche reata bien metida y ya no me podía echar para atrás, güey pero hazme el puto favor ¿tú crees que yo una persona que definitivamente le gusta más el camino creativo, güey que cualquier otra cosa estaba yo preparado para llevar contabilidad, güey economía cálculo y la chingada claro que no, güey me metieron la reata el primer semestre reprobé tres, güey y no me da orgullo pero tampoco lo niego, güey sí yo me acuerdo que que el el punto de quiebre para mí ahí donde me di cuenta que no era lo que o sea, que no sabía qué pedo fue cuando una vez con mi papá le dije ya me voy estaba con él en su estudio y dije tengo que ir a hacer tarea de contabilidad y traía ahí el libro y este y me dijo de que qué hueva pero pues te gusta eso, ¿no? y después de eso me quedé pensando y dije no, no me gusta esto o sea, no sé qué chingados estoy haciendo y como que ya fui investigando más y luego, luego vi que pues estaba la opción ahí al ladito de decir voy a estudiar diseño este y ya con eso dije como no, hombre ya chingue su madre ya no puedo o sea, no me veía haciendo todas esas matemáticas y la madre no me acuerdo qué tanta mamada llevábamos que es necesario supongo pero este pero sí, no luego, luego a mí no me gustó y me cambié pero tú decidiste ahí perseverar pues así como que decidir yo, ¿verdad? así como que súper cabrón ¿yo decidirlo? sí, igual dijiste tus papás te van a mandar a la verga si le decidieron no, me trató súper a la verga güey si me mandaron a la verga durante toda mi vida que no me mandaron a la verga una vez más digo aparte güey te voy a decir algo y me da risa cuando me acuerdo y cuando lo digo porque siempre lo digo voy a citar al maestro Alex Fernández terminé estudiando la carrera de los pendejos que no tienen huevos para estudiar lo que quieren o hacer lo que quieren hacer que es mercadotecnia ¿no? básicamente pero pues ni puedo acabé güey y digo definitivamente no la carrera no define qué es lo que vas a hacer ni quién chingados eres güey la neta sale sobrando que estudies digo estudiar es importante pero sale sobrando que chingados estudies a lo que vayas a terminar haciendo sí totalmente sí concuerdo contigo que no estaban preparados por eso es que siempre vuelvo a mi mamazón de que en todos los capítulos casi todos los capítulos encuentro un espacio para mamar Ernesto Peña que él justamente pues creo que tenía las credenciales y el interés para que a un güey como yo y no solo yo como la mayoría digo la mayoría de los de mi generación y de las dos generaciones de abajo pues que te motivara a ver qué pedo pero en tu caso no tenías de parte de la escuela como a lo mejor pues un estafa así digo no no quiero no me consta más bien porque sé que había unos maestros chidos ¿verdad? no todos eran una claro güey ahí mira había para mí había un claustro de personas que sabían lo que hacían y un claustro de personas que nos hacían creer que sabían lo que hacían sí y seguramente tenían la edad que tenemos tú y yo ahorita claro y haciendo pendejo a los morros sí no pero pero fíjate que sí o sea sí había gente chida güey y había gente que que de plano en ese tiempo pensé o muchos pensamos que que sí estaban en otro nivel güey o sea realmente para mí te puedo decir que las personas que más que más admiro de mi carrera de mis maestros güey de los que fueron mis maestros son dos que tres personas güey y fíjate curiosamente personas que no estaban eh dedicadas digamos a las áreas de marketing por así decirlo güey ni de creatividad güey no a mí me da igual o sea no tiene nada malo decir que él era mi maestro favorito ah pues adelante él se llamaba Miguel Ángel Arreola y es una de las personas que te digo que para mí güey era una pinche vergota güey pero no tenía nada que ver con marketing sus clases güey de que era el vato él daba ventas güey distribución este y otras chingaderas de la calaña esa ¿no? o sea no tenía nada que ver con creatividad güey yo obviamente siempre busqué que la creatividad llegara a través de mis clases cosa que nunca pasó güey y la única opción que teníamos en ese entonces era juntarnos con con los creativos güey o sea no me iba a ir a juntar con ingenieros güey no me iba a ir a juntar con los contadores güey terminábamos generalmente cotorreando nosotros y ustedes a los que a los que nos interesaba el ámbito creativo con muchos de ustedes que eran las personas más creativas desde la escuela güey digo ni siquiera los arquitectos los considero así sí como en papel pues sí nosotros nos veíamos como los como los este como los apestados muchas veces como los hipsters ajá y más porque la mayoría de las personas era de que ah estudias diseño qué fácil ¿no? o qué pendejada también muchos pensaban porque pues digo la mayoría de los que cruzaban cualquier carrera de la escuela pues eran bastante cuadrados generalizando claro claro pero bueno independientemente de esto yo creo que sí a la creatividad le puedes dar como una línea y puedes estudiar y hay ciertos procesos creativos para llegar a resultados que funcionan que me consta pero así como una de las cosas de que la creatividad viene a ti como una idea más pendeja y a esa la puedes ir evolucionando eso es como una de las prácticas que me gusta pues yo así como yo y como varios pero bueno tú tenías o sea ya tenías como esta parte artística y creativa porque pues te gustaba tocar desde hace mucho tiempo entonces tenías tu banda y trataste como desde que entramos y nos conocimos eh cuánto tiempo pasó para que formaran The Anderson porque creo que esa es tu tu banda representativa aunque estuviste en otra que se llama Efecto Doppler ¿no? se llamaba ah se llamaba ya no existe y también The Anderson se llamaba se llamaba bueno sí sí ya tiene mucho que no me apendejé no supe qué me preguntaste güey no pues dime de tu de o sea como ese borre que todavía no estaba consciente de de la creatividad como un oficio ok ¿qué pensabas hacer con tu banda en ese entonces o sea estabas estudiando y tenías la banda o sea ¿qué pasaba en tu pinche mente ahí según conquistar el mundo? sí pues quería conquistar el mundo tocando güey o sea ni siquiera tenía una puta idea de qué era lo que quería güey o sea en realidad uno se pone a tocar güey en esos tiempos que tienes 18 años 17 18 años güey y no ves ni siquiera ves un futuro ahí güey lo único que te interesa son las morras güey la peda el cotorreo güey y ser rockstar güey o sea ni siquiera había como una un objetivo real güey una meta bien establecida o sea solo era tocar por tocar y a ver qué pasaba güey o sea no había que adónde ¿qué me explico? sí entonces no había pues no había un no había un camino cual seguir güey o sea simplemente yo lo que estaba haciendo en ese entonces era vivir la pinche vida güey la realidad vivir la vida ir a la escuela por obligación y tocar porque me gustaba güey se chingó ajá pero yo creo que sí fíjate yo creo que cuando y me voy a atrever a hacerme esta autofelación que cuando cuando comencé yo como a organizarme en la cuestión de foto o sea como fotógrafo a entrar a concursos a este y a yo ver que subí como un nivel así de que ah no mames puedo hacer estas cosas y puedo moverlas así este o sea yo creo que que a lo mejor tú también viste como que como que le empezaste a dar orden y a lo que voy es vino ya después algo con Díaz Andrés que tú lideraste ahí me atrevería a decir sin que me conste o que no me acuerde pero pues hicimos un video hicieron un concierto digo también había un logotipo había o sea como que siento que que al final de la carrera ¿no? de los 4 o 5 años que estuvimos ahí este le empezaste o 6 le empezaste a dar ya una dirección así como que más más profesional más en serio claro güey pues es que conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta yo creo que es la madurez güey yo creo que es la madurez que vas adquiriendo conforme va pasando el tiempo o sea antes buscaba la peda y ahora busco una estabilidad emocional güey monetaria ¿me entiendes? entonces eso es la pinche evolución güey poco a poco se va dando poco a poco se va dando evidentemente al pasar del tiempo van a ir mejorando cosas o cosas se van a ir ordenando en tu caso con la foto quizás tuviste una una visión más clara güey pero a mí no me pasó hasta terminar hasta seis años después güey cuando de que entré a la carrera los seis años después y me tuvieron que pasar cosas que estuvieron de la verga güey para que entonces de entonces decidiera de verdad enfocarme en metas güey ¿me entiendes? o sea no no fue no fue ni casualidad ni fue decisión güey fueron las circunstancias güey lo que me llevó a eso güey o sea el avanzar el avanzar y sucesos que es lo que te digo como la muerte de mi papá por ejemplo sí claro que fue lo que a mí me marcó digo yo hablo siempre de esta manera que yo he tenido como dos puntos de quiebre en la vida güey donde ese suceso me lleva a algo nuevo güey y ha pasado dos veces la primera vez fue en ese entonces cuando muere mi papá güey entró en depresión y al momento de salir de querer salir de la depresión y buscar ayuda y ir al doctor ir a a terapia dedicarme a trabajar y a ver conocer avanzar como que es un punto de quiebre para que yo empiece a buscar metas o sea yo no tenía te digo no tenía algo bien claro hasta ese entonces güey y justo eso que dices de la banda como un poco más serio fue después del primer punto de quiebre ok y también entonces el el este cuando ya decidiste irte a Monterrey porque te fuiste dos veces pero bueno vamos a contar la segunda porque eso fue la definitiva este fue también o sea como a partir de eso que dijiste voy a buscar armar una carrera o voy a trabajar en una agencia quiero experiencia o fue como quiero irme también de Tampico nada más mira me vine dos veces para acá para Monterrey la primera vez fue inmediatamente que muere mi papá güey con el 2012 y ahí si fue una pinche decisión pensada con los huevos o sea con los huevos y con el pinche con el cerebro hecho mierda con el corazón partido como dice Alejandro Sanz y este y dije a la verga me voy de aquí o sea la primera vez huí güey la primera vez huí esa es la diferencia entre la primera y la segunda vez la primera vez huí de Tampico huí de mi casa y cuando llegué acá güey me topé con pared y darme cuenta que era un pinche bueno para nada un pendejo güey y fue cuando empecé con lo de la depresión y a la verga me tuve que regresar a mi casa o sea no la libré ¿cuánto tiempo duraste esa vez? como tres meses aquí güey y me llevó la chingada güey en corto según yo venía a trabajar bien chingón y la madre pero no güey o sea vine a hacerme pendejo y a a sacar güey lo que no saqué en los momentos difíciles que había pasado o sea simplemente vine aquí a que me diera depresión y ansiedad güey entonces me regreso y cuando me regreso la misma terapia güey me hace digo esto lo digo así abiertamente porque no creo que la gente vaya a juzgar por decir que voy a terapia ya estamos en el 2021 la misma terapia güey me empieza a cambiar la cabeza güey empiezo a ver que hice mal güey que que debería hacer o sea no que debería ser como una obligación sino que debería hacer para sentirme bien yo güey y te digo es cuando empiezo a ponerme metas y entonces digo bueno que era lo que yo buscaba güey cuando entré a mercadotecnia yo buscaba publicidad güey yo buscaba hacer comerciales güey eso era lo que yo quería güey tú lo sabes yo siempre te lo dije eso es lo que yo quiero y entonces digo te voy a interrumpir o sea en ese entonces también hicimos bueno hicimos yo la verdad no me acuerdo exactamente muy bien como en qué momento me jalabas porque ya creo que ya ni siquiera estaba estudiando merca pero hiciste un comercial en algo de alguien que atropellaban ¿te acuerdas? sí y gané el concurso sí y este pero o sea era tu iniciativa digo había un conjunto de personas ahí todo pero según yo me acuerdo era tu iniciativa eso y este y como ya éramos amigos pues me jalabas porque a mí me gustaba grabar y porque tenía una una cámara mini db que grababa también exactamente y eso es lo que hacíamos así de que Juan te quiero mucho oye no quieres venir a grabar sí no pues sí güey o sea desde ese entonces eso era lo que yo quería o al menos en ese entonces eso era lo que yo pensé que quería ajá porque yo te hablo de puntos de quiebre y ahorita vamos a seguir platicando de eso pero en ese entonces la terapia me dice bueno ve y busca lo que quieres güey ve y busca lo que quieres y dije ok ¿dónde lo encuentro? aquí en Tampico ni de pedo no voy a encontrar publicidad ni siquiera existe una carrera ni siquiera hay gente sin publicidad tenía entendido que estaba Televisa del Golfo haciendo comerciales de mierda ¿verdad? sí hasta la fecha continúa Multimedios y Canal 9 y no sé quiénes más vergas hacen comerciales de 3 pesos que siguen al día de hoy y había personas que estaban haciendo comerciales de mierda también güey y en ese entonces ya era consciente de que eran comerciales de mierda ¿me entiendes? o sea ni siquiera estaba yo empapado de esa pinche de ese pinche misticismo local güey culero de comerciales ojetes no güey yo quería ver más tú y yo ya sabíamos de los leones de canes ya sabíamos de agencias como no sé o Gilby Leo Burnett ya sabes las grandes las top entonces sabíamos que eso no era lo chido entonces yo dije ¿dónde busco? y fue cuando dije bueno voy a volver a buscar en Monterrey porque Monterrey siempre me ha gustado y porque Ciudad de México me da miedo de los temblores dato cultural entonces dije me van a ver en la verga Monterrey me hagan miedo los chilangos por miedo quiero decir asco ¿no? también entonces dije no pues chingue su madre voy a buscar y fue cuando encontré que la escuelita de creativos publicitarios de Buenos Aires güey estaba impartiendo un curso iba a impartir un curso aquí güey en el TEC de Monterrey y como como buen muchacho queriendo salir de sus problemas y de su depresión dije me voy a inscribir llamo güey y pinches 60 mil bolas costaba esa madre güey pregúntame cuánto tenía en la bolsa tenía cero a la verga cero pesos güey apenas estaba empezando a trabajar güey en un grupo de gasolineras sí sí me acuerdo desde la época bien recio sí entonces no tenía dinero y fíjate que quiero aclarar algo aquí no yo siempre lo he dicho al menos yo lo veo así no está mal trabajar en Tampico no está mal ser parte de la sociedad y contribuir con un pinche trabajo honesto está bien aquí desde la parte creativa lo que yo veo que está mal es creerse o sea tener un ego muy grande creer que sabes todo y aparte como es la mayoría nunca haber salido de Tampico como para poder tener experiencia y luego poder regresar y como que dar esa pinche experiencia aparte de que estuvo reinado Tampico y todo México más bien como porque Televisa era el top y si trabajabas ahí era lo mejor del mundo pero ahorita con toda la globalización o sea al contrario que hueva que trabajes en Televisa pues ya se los llevo a la verga si y lo puedes ver ahorita en Netflix que los weys de Televisa y Argos que estaban haciendo novelas ahora hicieron un híbrido de una serie de una novela de 10 capítulos que se graba con una cámara de cine digital eso es lo que están haciendo tal cual lo cual está pues bastante pedorro están adaptando las nuevas las nuevas tendencias pero de una manera chavorruca si exacto no entera en el 2021 wey no mames pero bueno continúa eh busco ese pedo y resulta que van lanzan una convocatoria wey para hacer para ganar una beca curso completo wey ok curso completo y era hacer un video wey donde explicaros por qué chingados querías ganarte la beca entonces yo dije puta este es el momento a la verga este es el momento y lo primero que hice fue bueno en que soy bueno o sea que es lo que mejor sé hacer dije voy a hacer un video musical ya habíamos hecho videos musicales antes ya había hecho canciones ya grababa yo wey por mi propia cuenta wey en mi computadora entonces me puse a escribir una canción wey una canción country pedorrísima en ese momento donde explicaba que Tampico era una mierda wey exactamente eso decía en la canción que Tampico era una mierda me acuerdo más o menos pero no completamente bien y luego pero no lo tomen a mal gente de Tampico no estoy hablando tan solo lo hablo así exageradamente pero me refiero a que en Tampico no iba a encontrar lo que estaba buscando entonces de eso hablaba la pinche rola y le hablé a nuestro amigo Rigel que es un gran cineasta hoy por hoy un gran director de foto un gran director de foto que en ese entonces estaba haciendo como dicen los señores sus pininos estaba apenas empezando el vato y le dije oye wey ven ayúdame a grabar entonces ese wey fue mi camarógrafo fue mi camarógrafo y todo lo hicimos en un croma yo actué ahí en un croma y ya yo lo edité yo edité el video yo grabé la rola que la compuse todo el pedo lo meto y gano a la verga la beca entonces todos los viernes como durante 6 meses volé todos los viernes volé de Tampico a Monterrey a tomar el curso viernes y sábados durante 6 meses y me gradué a la verga de creatividad publicitaria en el TEC y la escuela de creativos publicitarios entonces dije a huevo voy a regresar a Tampico y le voy a enseñar a mis jefes de la gasolinera lo que sea voy a hacer ahora si vuelvo y lo primero ya sé por qué no lo tengo tan tan vivido es porque yo ya estaba aquí llevaba yo creo que esos 6 meses que fuiste ya son los 6 meses que yo llevaba viviendo aquí en CDMX andale fue la época donde andabas ahí de esbirro de Bacardín si así es bueno en ese entonces entonces regresaste regresé y les dije que miren lo que sé hacer y básicamente me pegaron una cachetada obviamente no literal me dijeron que ese niño pendejo aquí las cosas se hacen así y fue como puta madre esto no quiero no quiero esto no quiero esto dije voy a buscar agencias de publicidad en Tampico donde sí pueda aplicar lo que acabo de aprender entonces le llamé a no vale verga voy a decir los nombres Elefante Rosa se llamaba una algo así Elefante 7 me dijeron no no aquí no ocupamos creativos ok Dodecaedro a la verga no acordaba de esa madre otra pinche basura de agencia que me disculpen los que me tengan que disculpar este pero seamos honestos no sabían lo que hacían sí entonces también ahí es más ahí creo que mandé un correo y hasta se burlaron de mí así como que que es eso que puesto es eso sí no es que aparte es una época difícil porque o sea ahorita son señores que seguramente tienen 50 años que venían de una vieja escuela que estaba tomada por muchos años a que así tenían que ser las cosas en diseño y en publicidad y este y ahorita a mí me da bastante gusto que ya hay no digo que que sean una chingonada ni que sean horribles o sea pero sí me da gusto que ya hay un chingo de morros sacando sus agencias en Tampico y haciendo marketing digital y mira intentando ¿no? eso sí claro qué chido que están intentando que ya no tienes que tener una inversión millonaria para pues para emprender esta clase de servicios hoy en día tu pinche compu tu cerebro y tu compa que te ayude y a la verga como lo intentamos hacer alguna vez todos nosotros cumplan el sueño muchachos por nosotros que no los libramos pero bueno ya después pues me decepcioné la neta me decepcioné en un cabrón de Tampico o sea dije verga o sea aquí qué o sea mi pinche rancho no me quiere güey no es que bueno sí a lo mejor me sentía la última coca del desierto después de eso güey para ser honesto y decir traigo soy la verga güey aprendí con estos cabrones que traían otro pedo güey o sea estaban pasados de verga o sea pero el único o sea lo único que habías perdido hasta ahorita era tu papá no habías tenido ninguna otra clase de rechazo hasta estos que comenzaste a tener que también son importantes justamente porque la realidad es que no somos la última pinche coca cola y siempre hay un güey mejor este y más joven que pueda ser lo mejor que nosotros pero sabes que tenía ganas güey tenía ganas y me decepcionaron güey entonces para mí estuvo de la super verga y me decepcioné demasiado güey no tenía mi papá güey me sentí inseguro tenía chingo de pedos de ansiedad depresión lo único que yo quería hacer era lo que yo quería hacer y tampoco representaba toda la mierda que yo no quería güey toda la mierda que yo no quería y entonces dije pues a chingar su madre me voy a regresar a Monterrey entonces un día vi una ¿cómo se llama? ¿Vacante? una vacante güey en una agencia de BTL de de Copy Junior si no saben qué es Copy Junior pues ahí busquenle ¿no? este Copywriter Copy Creativo este y dije a huevo lo voy a mandar mandé la madre esa porque el proyecto final del curso era hacer tu tu book de lo que habías hecho entonces mandé mi book y a la verga güey o sea fue te da cuenta que lo mandé el jueves perdón y el sábado en la tarde como a la una de la tarde me llaman a mi teléfono me dicen ¿qué onda? oye somos de acá de Monterrey de esta agencia y la chingada vimos tu currículum vimos tu book estuviste en el TEC con estos vatos los conocemos y la chingada queremos que entres con nosotros o sea ya te seleccionamos ahorita porque tú vienes de ahí y yo así de que a la verga ¿quieres o no quieres? te pagamos ¿sabes dónde me pagan? 12 mil baros te pagamos 12 mil baros ya pero ya te queremos aquí ya ¿cuándo? el lunes era sábado y yo todavía estaba trabajando en las gasolineras entonces le dije nos vemos ahí el lunes chingue su madre cuelgo llego a la oficina y renuncio a la verga en ese rato porque aparte trabajabas los sábados me acuerdo así es trabajabas los sábados llego y renuncio a la verga en ese rato renuncio en ese rato entrego todo el pedo creo que hasta fueron el domingo como para recibir todo lo que tenía ahí la neta creo que si se cagaron la verdad me valió verga me valió super verga y el domingo en la tarde yo ya venía para acá en el carro y le mando un saludo a mi amigo Teco que me acogió con madre en su casa unos meses en los que me acomodaba pero llegué y directo el lunes ya me presenté y ahí viene otra parte que me sucedió más cabrona que fue otro pinche putazo digo no fue un punto de quiebre pero fue un putazo en la cara llego a esa agencia y la primera cosa que pasa es que los copies que estaban conmigo renuncian todos y me quedé solo me quedé solo y porque renunciaron pues x o y y se fueron y se fueron que ellos eran los que me iban a enseñar ellos eran los copies entonces que pasa yo pendejo tan pequeño sin experiencia morro bueno ni tan morro pero pendejo pues sin experiencia es el punto no sabía que hacer me pedían cosas y ni siquiera sabía que cosas eran haz un brief y yo verga wey me entiendes porque gracias yes no me enseñaste que es un brief este que es un brief wey oye necesitamos que hagas un mood board verga wey que es un mood board wey eh lo buscas en google pero no te queda claro me entiendes o sea no hay nada como la experiencia wey que pasa wey a los tres meses me dicen sabes que eres una puta decepción no vales verga bye me corren a la verga wey llegó un pinche director creativo según y el vato en lugar de enseñarme nada más me hundió wey se pasó de verga wey un saludo para Javi Mer la chinga tu madre ese wey me hundió a la verga y me corrieron a la chingada wey entonces ese wey me metí a la pata culero y pues ni pedo wey sal o sea salgo de esa pinche agencia y digo puta y ahora que putas voy a hacer wey que voy a hacer y dije no pues me voy a tener que regresar otra vez a Tampico pues ya sin trabajo wey como Vargas me mantengo aquí te dieron finiquito de que te corrieron ah si wey pero una mierda wey porque duré tres meses y este y me hablaron wey así de la nada me hablaron por teléfono wey los copies que se habían ido wey me dijeron la verdad nos fuimos porque abrimos nuestra propia agencia vente con nosotros y esos weys me acogieron wey que eran los de la sociedad no esos weys se llama presidente se llamaba presidente se llama correcto trabajaba bueno esos cabrones me acogieron sin conocerme wey o sea sin conocerme los vi una semana si y me recibieron wey sin pedos entonces estaba difícil porque ellos esos weys si apenas iban comenzando entonces no tienen como para pagarme un sueldo y este y lo que yo hacía era bueno páguenme lo que puedan y yo estoy aquí para aprender con ustedes la chingada y al mismo tiempo wey yo hacía lasañas wey para vender wey ajá o sea yo vendía lasañas cocinaba hacía lasañas y aparte el mini sueldo que me pagaban ahí en presidente wey pero esos vergas yo las la neta yo las debo mucho wey aprendí un chingo con ellos wey ellos me enseñaron que es un brief un mood board wey un script ellos me enseñaron lo que no aprendí en marketing wey ellos me lo enseñaron sí totalmente ese es un clásico como en estas carreras que estás ahí cuatro cinco seis años y sal entras a una agencia y en un mes ves así todo lo que viste en la carrera en una semana y lo que resta del mes todo lo que no viste en seis años así es wey y y sigues aprendiendo hasta el final wey hasta los últimos putos días en en una agencia entonces digo eso fue lo que me pasó y esa fue la primera vez la segunda vez que ya vine a Monterrey y de ahí pues ya brinqué a otras agencias wey ya como copy y luego ya fui como copy senior y sí como copy senior la última la última agencia donde estuve fue fui copy senior a punto de brincar a director creativo wey pero no brinqué porque me corrieron a la verga también pero no fue mi culpa no fue mi culpa wey porque hubo pedo con la cuenta yo trabajaba en una célula wey en una célula para una cuenta muy grande wey y este y los dueños de la agencia se pelearon con con la con la con la cuenta wey con el responsable de la cuenta y se mandaron a la verga y pues la cuenta se fue wey y todos los de la puta célula valimos verga ¿no? sí y hasta ahí termina mi este mundo en el en la creatividad en la creatividad bueno en la creatividad publicitaria sí 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 bueno no wey en agencias mejor dicho el mundo de agencia el mundo de agencia el mundo de agencia pues yo creo que puede ser es una de las mejores escuelas si no es que la mejor y es un puto infierno también sí wey yo era lo que te iba a decir es una pincha escuela fría de la madre wey culera wey pues sí y la cosa es que la mayoría de las agencias que son independientes pues digo no están subsidiadas por nada entonces tienen que sacar la chamba y creo que aquí como lo que hace que todo se puede ir al chorizo incluyendo tus empleados y todo es que tanto vas a ser este el pinche payaso del bufón del cliente y es que en el momento en que empiezas a decirle sí sí todo ya sí para ayer para mañana y ahí todo empiezas a tronar a todo mundo ¿por qué? para que tenerlo contento y que reciba el pago en lugar de pelear un sistema más amable con todos claro y una cosa que yo siempre he dicho sobre las agencias wey es que es el lugar wey donde nunca hay seguridad nunca te sientes seguro todos los días sientes que te van a correr dime que no es cierto pues digo la verdad es que ya tiene rato que a mí no me ha pasado eso pero pero sí sí lo sentí mucho mucho tiempo fíjate yo creo que tanto como los diseñadores por ejemplo los artes wey juniors artesinos directores de arte wey no tienen tanto pedo wey porque a final de cuentas trabajar el una pieza o lo que sea es algo visual wey es algo que lo pueden constatar que lo pueden ver wey que lo pueden sentir ¿no? o sea que está con madre me gusta o sea es muy fácil darse cuenta cuando algo está mal wey ¿me entiendes? o sea está plasmado y te dicen ponle la cabeza a este pinche dinosaurio y pone la cabeza de un cabrón le ponen la cabeza de un cabrón y se ve de la verga te das cuenta que se ve de la verga ¿me entiendes? o sea es muy muy visible pero en cuestión de la creatividad wey de hacer el copy wey de escribir wey de sacar la idea de tener un concepto wey está cabrón porque no hay nada desarrollado ¿me entiendes? o sea solamente algo que tienes aquí en el aire wey y como alguien te puede decir está de la verga también te puede decir te mamaste está bien verga pero la hora de la verdad no se ve hasta que está bajado y esté plasmado entonces yo creo que esa sensación es la que me hacía por lo menos a mí sentirme que en cualquier momento me viene a correr wey o sea llegas con una idea y estás acostumbrado a que te digan ¿me entiendes? o sea ese era del todo de los días wey era como no mames y entonces baja el pinche monstruo y se traga el chicle y es ¿me entiendes? ya valió verga wey ya dices a la verga y si no les gusta nada wey tu trabajo no valió verga y no vales verga wey ¿me entiendes? sí esa es la sensación yo creo que ahí también es importante que o sea siempre tienes siempre tienes un jefe este hasta si eres el director de la agencia pues digo tus jefes pueden ser tus inversionistas o los clientes o el cliente más grande o lo que sea pero creo que es importante que te sientas respaldado por alguien que esté como arriba de ti este porque así ya también sientes que que cuando expones tus ideas pues no eres un pendejo ¿no? yo creo que eso te lo puedo decir aunque después todo eso fue como al carajo completamente en donde yo trabajé que que era una agencia de contenido este o sea sí la mayor parte del tiempo sí me sentí respaldado cuando tenía que presentar ideas cuando todavía no eran reales que es justamente lo que dices y este y si no pues sí seguramente porque pasó a lo mejor algunas veces que no este pues que sí que no que tú que tu confianza se empieza a ir al chorizo básicamente sí güey todo se derrumba y todo es tan frágil como una pinche estupidez o sea a lo mejor tú cuando estabas diciendo tu idea dijiste y entonces un güey judío ¿no? por X o Y es un ejemplo ¿no? un güey judío viene y hace esto y la persona que te está oyendo güey tiene un pariente judío y le caga le cagó el palo que dijeras es un judío ¿me entiendes? y ya la idea no vale verga porque la cagaste güey o sea son cosas tan estúpidas güey o cosas como a lo mejor exaltarte y decir una palabra demasiado fuerte güey y el vato le lastimó el oído güey ya la idea es mala güey ¿me entiendes? son cosas así bien pendejas pero que cambian todo güey entonces este pedo es como difícil porque tienes que aguantar los putazos güey se trata de aguantar putazos putazos y putazos y putazos y putazos o sea de cuarenta mil ideas que te avientas güey efectivas y buenas te van a decir ah tres te mamaste y las otras diez y las otras cincuenta y las otras van de la verga ¿me entiendes? así es güey ¿y cuándo fue el en qué año fue la última agencia que trabajaste? fue en el dos mil quince creo que fue en el dos mil no creo que fue en el dos mil dieciséis güey el último año que trabajé en agencia en el dos mil dieciséis y ahí me di cuenta fíjate eso es bien bien interesante porque ahí me di cuenta güey que yo era un pendejo güey que en realidad yo no quería eso o a lo mejor mi yo de veintitrés años de dieciocho años quería eso güey quería estar en una agencia pero hasta que no lo viví me di cuenta que no era lo que yo quería güey o sea no era lo que yo quería porque y no lo digo como desprecio claro que volveré a trabajar en una agencia está bien verga pero las condiciones güey laborales están bien de la verga güey y yo para ese tiempo ya me quería casar con Leo con mi esposa a los que no la conozcan este pues se casaste en dos mil dieciséis ¿no? sí me casé y justo después de que me corrieron me casé ah perfecto claro güey ahí se fue la liquidación ahí fue liquidación chingue su madre boda ¿no? chingue su madre señor de las cortinas señor de las mesas aquí tiene entonces ahí me di cuenta que no quería estar así güey o sea la última agencia donde trabajé no teníamos seguro social güey digo nos pagaban bien verga pero nos pagaban en cash güey en efectivo o sea no existíamos ante el fisco güey o sea había un cabrón que tenía problemas con su familia problemas familiares de salud güey de un miembro de su familia ajá y el vato no podía hacer nada güey porque no teníamos seguro cabrón sí y el vato ganaba una lana güey ganaba una lana era de los directores güey ganaba una lana y tenía pedos con familiares de salud digo no voy a dejarlo hasta ahí ahí más o menos las conjeturas de que alguien de su familia está enfermo ¿no? y necesitaba tener seguro social o necesitaba un seguro médico güey para una cirugía una madre así y no lo tenía güey y el güey era el director güey y yo decía verga si este cabrón que es el director y se embolsa eso está pasando por esto güey no me quiero imaginar el día que me pase a mí güey que yo soy un pendejo aquí entonces ahí fue como ay 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 espérate pero los dueños güey las agencias güey viven la vida rockstar güey esos cabrones se embolsan la lana güey chingón y nada en contra de ellos obviamente su empresa ellos pueden hacer lo que quieran güey pero para uno que no es que no es dueño de la agencia pues está cabrón güey uno tiene que ver por sus pinches propios intereses entonces ahí me di cuenta que no quería no quería eso güey no quería eso y ahí fue cuando decido tomar otro rumbo ajá oye pero ok y luego ya en o sea pues cuánto fue fueron cuatro años de en los que pues fundaste tu empresa así es fundé mi empresa y luego luego fue después de casarte no desde antes no un poquito antes pues ya estaba estábamos viendo eso güey yo que nos casamos bueno nos casamos me casé y este y fue poquito después güey como como haz cuenta me casé en diciembre güey y en enero regresé a monterrey después de la boda ya como con ese objetivo de de darle güey a la empresa y fueron cuatro pinches años güey de donde ha sido la experiencia más pasada de verga que he tenido en la vida güey o sea el mayor aprendizaje que he tenido en la vida lo tuve al tener mi propia empresa no no me arrepiento güey fue fue una joya güey o sea no no tenía nada que ver con con creatividad en sí pero todo lo que hice y deshice güey no te lo enseñan ni las agencias y no te lo enseña la escuela no te enseñan nadie cabrón o sea solamente de que los vivas güey sí soné como pinche curso motivacional ¿no? vives Carlos Muñoz ¿no? ándale güey no pero si es verdad güey o sea aprendí de administración güey de contabilidad de impuestos de derecho güey de marcas de trámites de burocracia bla 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 sin fin de mamadas güey sí como al final de cuentas sí apliqué muchísimas de las cosas y es por eso que yo creo que no me arrepiento de haber estudiado mercadotecnia porque muchas de las cosas que que vi en la carrera güey ahora sí fueron útiles sí fueron útiles sí y yo siempre digo que sí te lo he dicho pero o sea lo que hicieron pues tú y Gabo con que se hayan aventado fueron los primeros de como el grupo de amigos en que se aventó a constituir una empresa esto y al otro que que yo tampoco no conocía absolutamente nada de ese mundo pero como al ver todo esto pues sí fue un motivador de decir hey yo también puedo hacer lo mismo a ver qué pedo y este y pues ya fue cuando yo puse mi agencia ¿verdad? pero lo que tú hacías era vendían café venden café todavía este y fue y me acuerdo que habían comenzado como con con hacer unas cápsulas de té como para Nespresso esa era la idea que yo me acuerdo que tú me platicaste antes de que se armara todo como legal y es así es y fue jamás pasó eso luego luego evolucionó como otra cosa y como ese tipo de cosas inesperadas y que con la marcha te vas dando cuenta pues digo sucede como siempre pero no sé o sea como no quisiera entrar tanto en todo lo que pasó en la empresa sino más bien decir fundaron una empresa tú y este y otro amigo tú duraste cuatro años ahí más o menos y este y ya después que esto es de lo que sí quiero hablar ya sentiste que a lo mejor tenías que ya habías dado todo lo que podías ahí todo lo que tenías que dar y pues que era mejor como dar un paso para atrás ahí hacia un lado y comenzar con otra cosa nueva ahora después de que pasa eso creo que no pasó mucho tiempo y se atravesó una pandemia mundial pero después justo después de eso que en mi mente está como un intervalo como de un año un año y medio a lo mucho este comenzaste con lo que estás haciendo ahorita y que y que has tenido digo tienes 200 más de 200 mil seguidores en TikTok y 13 mil seguidores y cacho en Instagram y estás haciendo algo que durante todo lo que hemos hablado no lo he mencionado porque o sea siempre he estado como poquito ahí de que a Borre le gusta cocinar ah es que Borre sabe hacer chido esto ah es que pues tan solo los los pinches chiles este rellenos de Filadelfia envueltos en tocino pues fue algo de lo que tú me o sea yo los empecé a hacer porque tú porque tú un día llegaste a mi casa creo que fue como que ¿por qué no hacemos esto? esto está chido y este y el quesito de cáncer también ¿te acuerdas? listo el cáncer claro que sí oye ¿te acuerdas de una vez? o sea siempre cositas de que de que era así de fácil ¿no? como ah pues sí Borre estudió Merca Borre es bien creativo este hacíamos videos juntos Borre es músico este hacemos cosas que a ver qué pedo es más tú y yo hicimos un video para alguien que ahora es mi esposa ah sí o sea vaya siempre hemos estado como juntos en este en este en este tipo de cosas y siempre ha sido como ah Borre cocina chido y Borre sabe hacer algo chido ahí de de comer ¿no? entonces ¿qué pasó como para o sea ¿qué pasó luego también hablando como de tu estado emocional que diga sabes que ya no quiero es mi empresa y es como soy parte de este que es mi bebé y lo como lo tú lo quieras ver pero es como ya no puedo más necesito como estar tranquilo y enfocado y de repente sale esto que pues te ha ido muy bien y que has crecido este pues bastante y aquí es lo que te digo güey que viene el segundo punto de quiebre del que te tanto te estaba hablando en estos últimos minutos este es el segundo punto de quiebre ¿qué pasa güey? cuando la empresa cuando llega la pandemia bueno no mejor dicho un poquito antes de la pandemia yo empiezo a hacer música con Leo o sea ella y yo tú sabes que Leo canta cabroncísimo y pues yo toco bien cabrón también no es cierto este entonces nunca habíamos podido hacer algo juntos porque siempre dos mentes creativas que chocan y que no pueden separar lo personal de lo profesional y se hace complejo entonces nunca habíamos podido concretar un proyecto o sea yo podía hacer la música y Leo podía cantar ¿no? entonces nunca lo habíamos hecho cuando empezamos a hacerlo me empiezo a dar cuenta de que oye cabrón a mí me gusta un chingo la música no sé por qué estos últimos 10 años no he hecho nada o sea ¿por qué? ¿qué me falta? ¿qué me había faltado? empiezo a producir güey la música y empiezo como a descubrir que yo puedo producir música en mi computadora güey que suene cabrón güey empiezo a adentrarme en el mundo de la microfonía el mundo de la producción de audio me compro unos monitores güey me compro una interfaz me empiezo a comprar micrófonos empiezo a experimentar empiezo a ver que se puede güey y empiezo a contactarme con gente que es una verga para hacer música le mando un saludo a Medina que es una verga que gracias a él es que me ha animado a seguir y aprender más cosas este empiezo en ese pedo y Leo empieza también como a enrolarse un chingo y empezamos a crear el proyecto este de Nena Canela güey donde básicamente yo soy Chacho Braytán y Leo es Alessandra Rosaldo de finche Sentidos Opuestos a dar cuenta entonces empezamos a trabajar esas cosas y nos empezamos a enrolar tanto en el mundillo de la música en la nueva industria musical que empiezo como a decir a mí mismo decirme que he estado haciendo estos años como que empiezo a tambalearme un poco en cuanto a la decisión que yo traía puesta aunado a que se viene la pandemia güey y nos empieza a pues así que el barco se empieza a hundir digo hoy por hoy el barco sigue ahí el barco sigue ahí yo me bajé pero el barco empezó como a querer hundirse güey y yo haciendo música pasándola de huevos viendo posibilidades de que de que pues suceda algo chingón ¿no? entonces empiezo a tambalearme empiezo a tambalearme y empiezo a seguir en la música y para ser honesto descuido un poco pues lo que había estado haciendo ¿no? como diciendo bueno estos últimos años la neta no han ido como yo como yo pensé que irían quizás sea momento de que lleve las dos cosas a la par que siempre pasa que no le pones atención a una cosa más le pones atención más a una le pones más atención a una cosa que otra pero bueno trato de de seguir y para noviembre güey octubre octubre entramos a un concurso de 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 bandas güey que se llama Nuevo Talento Nuevo León donde conocimos a Flip Tamés de Jumbo a Jonás de Plastilina Mosh a Pato Machete güey a Victoria Cune este y empezamos a conectar con otras personas güey nos empezamos a introducir más en ahora sí que en el círculo de élite de música de Monterrey güey empezamos a conocer a X Y infinidad de de cabrones Andrea Sosberg güey a chingos ¿no? por mencionarte algunos y y yo digo puta quizás esto es lo que lo que yo soy güey o sea me la pasé increíble güey ganamos el segundo lugar güey estuvo bien verga todo el pedo y entonces güey se viene el segundo putazo güey que es que nos da COVID a todos en la casa nos da digo la liberamos todo el año güey y al último nos dio COVID y en ese en ese pinche lapso güey que fue un mes dos meses pues mi mamá se pone grave güey y la tengo que llevar al hospital güey la llevamos al hospital y estuvo ahí internada un mes güey y pues lamentablemente güey pues falleció cabrón entonces mi mamá fallece güey y verga güey o sea a mí el mundo güey se me va la verga o sea es la segunda vez que me sucede yo dije verga o sea me volví a pasar y me volví a sentir de la hiper verga güey como la vez que de mi papá que te acabo de contar güey con 10 años de diferencia güey volvió a suceder lo mismo güey y yo estaba parado en un puto punto incierto güey en un puto punto incierto y sin saber qué iba a pasar mañana con la música qué iba a pasar con la empresa lo que siempre tuve claro es que iba a pasar con mi matrimonio güey y siempre estaba toda madre güey entonces siempre me agarró de eso güey o siempre me agarré de eso la verdad desde siempre güey entonces simplemente que no supe qué camino tomar güey no supe qué camino tomar y empecé a darle vueltas y me descubrí que todo este tiempo güey quizás había estado haciendo cosas que en realidad no disfrutaba y que no quería güey que lo estaba haciendo por a lo mejor por un simple impulso o a lo mejor porque quería quedar bien con alguien o porque quería darle gusto a mi mamá de alguna manera güey digo no es una crítica hacia ella pero ni a mi papá pero ellos siempre fueron muy duros güey y siempre las artes y la creatividad para ellos era basura güey entonces nunca fui tomado en serio en realidad güey y siempre creo que todo lo llegué a hacer en función de agradarles a ellos güey entonces pasa que mi mamá se va y queda a la deriva y me replanteo todo güey y digo puta madre o sea qué estoy haciendo porque estoy en la empresa si no soy feliz porque chingados no estoy haciendo música que es lo que más me gusta hacer ¿por qué? entonces agarro un pinche mantra de creo que lo único que quiero y la única misión que tengo es estar tranquilo y hacer lo que me gusta güey y empiezo a pensar en eso todo durante un o sea desde que murió mi mamá como un mes dos meses diario güey le di vueltas ese pedo claramente las crisis de ansiedad volvieron güey la depresión se hizo presente de nuevo fue lo normal que pasaría en un proceso de duelo güey pero esa pinche pregunta me daba vuelta en la cabeza debería ser esto debería ser lo que lo que tanto dije ahorita y es cuando decido ¿sabes qué? no hay una persona que me juzgue por hacer lo que hago ya no está una persona que me juzgue tan duro por hacer lo que hago y entonces digo pues chingue su madre voy a hacer lo que me gusta y empiezo a darle más de corrido a la música güey o sea empecé a darle a la música y dije ¿sabes qué? me voy a bajar del barco de la empresa la neta estuvo bien verga pero yo ya no puedo y más que nada por la situación emocional güey o sea me sentía de la verga güey y me bajé del barco y empecé a trabajar en la música muy cabrón a trabajar a trabajar a trabajar y una de las cosas que siempre yo siempre hago cuando quiero relajarme o hacía cuando quería relajarme era cocinar cuando me ponía a cocinar sentía de huevos me sentía tranquilo y al final cuando probaba la comida era como a huevo y cuando hacía que la gente probara mi comida la gente se extasiaba güey a mí me daba un placer impresionante me da todavía un placer impresionante entonces dije voy a empezar a cocinar para relajarme te voy a interrumpir porque también una vez tú eres la única persona que en el jardín de mi casa ha hecho un hoyo para meter un cabrito a este ahumar ahí quién sabe cuántas putas horas y aparte me dijiste mira estos son los tenates del cabrito y están rellenos de no sé qué madre con todo ahí un asesinato quiero que sepan que soy vegano yo desde hace un año y medio y ahorita no lo haría pero en su momento es gran momento estuvo con madre aparte pusimos a tu sobrino a recabar con una pala sí sí al lado de un árbol como si fuéramos a enterrar un cadáver sí pues sí pues estaba pues era un cadáver oye entonces digo mucha gente cercana a mí sabe que cocino sabe que me gustaba mucho cocinar entonces como que dije estar tranquilo es lo que me gusta empecé a ir a terapia de nuevo y empecé a sentirme tranquilo otra vez digo te estoy hablando de que empecé a ir a terapia a mediados de mayo y hasta ahorita me estoy empezando a sentir bien ¿me entiendes? entonces fue un proceso largo pero en el cual decidí hacer música güey y cocinar cabrón hacer música y cocinar hacer música y cocinar y un día güey dije porque me confieso que me gusta mucho ver youtube soy así pinche youtube lover rajamadre y siempre veo videos de comida videos de comida y un día me dije ya estoy hasta la madre güey de ver cabrones que cocinan pinches cortes como de mil dólares cada que prendan la parrilla ya estoy harto de ver lo mismo una y otra vez dije quiero o sea me gustaría ver un video de un cabrón que nos enseñe a hacer algo bien fácil güey quien verga nos enseñe a hacer una sopa de fideo fue lo primero que me dije güey entonces le dije a Leo estoy encagado de ver esas mamadas en pinche youtube voy a hacer un pinche video donde yo les voy a enseñar a hacer sopa de fideo a la gente y la única manera que encontré fue hacer un tiktok güey o un yo que que tanto odiaba tiktok güey hace unos meses dije pues chingue su madre en tiktok y lo primero que hago es decir pues hay un ya estoy harto de lo mismo que te puedo decir ya estoy harto de los cabrones mamadores que hacen esto yo les voy a enseñar a hacer una sopa de fideo hago la pinche sopa de fideo con su puta narración y todo el pedo siendo yo quien soy así con mis palabras y a la verga güey no sé cómo chingados pasó que de repente quinientas mil vistas güey así el mismo día güey quinientas mil vistas y dije verga qué pasó dije será esta la oportunidad que tanto estaba esperando durante quince años a la verga de hacer algo grande será esta y le dice Leo pues quién sabe si sea esta pero tienes quinientos mil y te estás subiendo de seguidores como la espuma a la verga o sea de que el primer tiktok ya tenía como pinches diez mil seguidores güey con uno nada más sí entonces dije pues a la verga voy a hacer un segundo y entonces decido agarrar la misma temática nada más que digo que vi un video de un cabrón que hace tacos de lengua y se tarda tantas horas y yo les voy a enseñar a hacer unos tacos de huevo con chorizo entonces hago los tacos de huevo con chorizo lo subo subo el tiktok pero me equivoco güey y sin querer subo el que no tenía narración güey entonces me según yo lo borro y subo el que ya tiene narración y ya güey al día siguiente güey veo que esa madre ya tenía un millón güey el de los tacos pero me doy cuenta que eran dos videos iguales güey y era el de sin narración ajá el de sin narración fue el que se fue a un millón güey y a la verga llegué como a 50 mil seguidores güey y entonces le dije ¿sabes qué? ya valió verga este pedo le voy a seguir y ahí fue como empecé a seguirle güey digo no es un secreto para la gente que me conoce te digo que que siempre he cocinado que sí soy como así güey sí y también aquí creo que hay hay como varias cosas una es que uno puede pensar ¿cómo le hizo nada más así con un video y ya? así como qué golpe de suerte yo no creo que sea así o sea porque desde el momento que entraste a la pinche carrera desde que agarraste una primera guitarra este o sea vas conectando los puntos y son estas cosas que te llevan hasta ese hasta ese momento y más que si luego luego captaste que que subió y tuviste una oportunidad y que es como que dices ah este puede ser el gran momento también hay otra cosa que yo creo que no es que haya como un gran momento en la vida simplemente hay que aprovechar oportunidades este porque no no siempre las vamos a tener este entonces tienes que aprovecharlas y como que no es este gran momento sino que como es una acumulación de como de pequeños momentos y que cuando ya los juntas pues ese es el gran momento no claro wey digo yo créeme que me he puesto a analizar y siempre honestamente siempre he tenido pedos de autoestima y tú tú lo sabes wey siempre he tenido pedos de autoestima y yo cada paso que doy wey dudo wey dudo o sea hago algo wey y sale bien verga y la gente me dice no sé una canción está bien verga la rola y la chingada yo sigo pensando que es una mierda sigo pensando que que me salió de suerte sigo pensando que que no sé cómo es que les gusta si a mí me parece que no está tan chida ¿me entiendes? o sea tiendo a autosabotearme después de que presento un producto final tiendo a sobrepensar en lo que pude haber hecho y en cómo pudo haber sonado y cómo pudo haberse visto y entonces hago un ejercicio ahora que estoy en terapia hago un ejercicio donde me la tengo que creer wey de alguna manera no no porque quiera ser arrogante y no porque quiera creerme mejor que los demás sino porque tengo que dejar de autosabotearme en algunas cosas porque también eso causa que haga ciertas cosas mal entonces como un proceso de mejora como persona es intentar visualizar mejor cuáles son los factores que han influido y claro que ya me puse ya me senté y me senté con Leo que es la persona que más me conoce en el mundo nos sentamos a a despicar como es que eso como llegué a esto wey o sea la gente puede decir ah estudiaste mercadotecnia y luego hiciste creatividad publicitaria y luego hiciste maestría en comunicación ah porque estudié maestría en comunicación pero eso no lo dije este este estudia haces música hiciste si wey pero pegar con un tiktok puede sonar efímero y puede sonar pendejo wey ah pegó con un tiktok como demeritativo se dice demeritativo no sé cómo se dice este como que demerita el hecho de que sea algo así como tiktok o un reel o un instagram ah es influencer demerita un poco las cosas wey en realidad despicando cómo es que llegué hasta aquí wey nos pusimos un video puedo poner un video de los que hago de ejemplo wey de alguna manera en el camino de estos 15 años desde que tomé la decisión wey de ser creativo 24-7 y en pro del de un modo de vida wey consciente o sea pongo desde los que 18 15 años 16 no sé qué edad será bueno fíjate como todo wey desembocó en un video de tiktok para hacer un video de tiktok wey necesitas saber de cámaras ya lo hice wey ya lo he hecho mil veces desde los 16 años necesitas saber ahora sí que en mi caso de cocina he cocinado toda mi vida wey necesitas saber qué decir wey cabrón fui copy wey muchos años claro que sé qué decir wey cómo comunicarlo necesitas saber de narraciones claro wey yo hacía voces en off en las agencias donde estaban en los guiones wey necesitas saber editar puta wey claro que sí wey edito desde los 16 que otra cosa facilidad de palabra wey cabrón tuve no sé cuántos intentos de podcast en toda mi vida radio por internet wey estuve en una estación de radio la hora del sicirisco la hora del sicirisco wey cuando estuve cómo te cae con Oscar y Daniel wey el pinche podcast la facilidad de decir pendejadas wey tú me conoces desde siempre wey siempre hemos ido así a hablar mierda entonces a final de cuentas date cuenta como 15 años cabrón de de hacer muchas cosas a final desembocaron en un puto video de tiktok donde hablo pendejadas y me llevó a un millón de vistas que ahorita ya tengo 3.5 millones pero me llevó a un millón de vistas y eso me generó una oportunidad la oportunidad me la di yo mismo con 15 años de trabajo suena mamador pero si lo analizas esa es y la neta me siento orgulloso y me siento orgulloso y me siento más orgulloso de haberlo visto y de haber aprovechado la oportunidad de seguir haciendo y la neta puede parecer pendejo lo que hago pero en realidad lo hago con una intención buena surgió como una pendejada pero para mi hoy es representa la la como te puedo decir pues como la las ganas de que la gente le pierda el miedo en la cocina yo lo que quiero con mis videos es que la gente se anime a cocinar y que los videos sirvan de algo sí no y justamente yo creo que gran parte como de de este éxito tiene que ver con que sirve o sea con que el video te sirve de algo y no nada más es un Edgar se cae que es un wey que se cae o no es este vamos a rayar una pared y es como el morbo de decir a ver van a hacer algo ilegal o sea no aquí estás como en ese en ese ecosistema de decir es un video que me sirve y que lo puedo lograr rápido y que me va a dar o sea me va a llenar una necesidad que es que tengo hambre y quiero comer algo entonces sí eso es lo que lo que pues lo que yo he visto ¿no? como así y creo que también está bien que debes que sí o sea que vaya que estar orgulloso pues sí definitivamente este porque digo yo que que te conozco como de todo este tiempo sé que sé que eres alguien que que le ha costado las cosas que ha hace este digo obviamente como yo como todos sé que somos privilegiados por muchas cosas por estar ahorita tan solo hablando ¿no? esto y cotorreando todas las veces que hemos cotorreado pero la verdad es que tampoco es que seamos millonarios y que siempre hemos tenido todo así porque eso jamás ha sucedido siempre se ha tenido que trabajar para poder obtener las cosas y este y pues que ahorita como que estés logrando esto después de de todo eso pues creo que es más que que justo y necesario porque pues no nada más uno no nada más se la puede pasar este como luchando por algo sin ver ningún puto resultado de vuelta y este y ahorita pues que lo que lo hayas tenido pues de huevos sí wey y fueron muchos años de intentar cosas nuevas de intentar y no diría fracasar sino de que no salieran las cosas nada más o de que no no funcionaran o de que no me hallara wey y hasta cierto punto de algunas personas quizás pude haber recibido como comentarios de que ah dejas todo a medias dejas las cosas a medias y creo que no fue así wey o sea más bien fue tú mismo te das cuenta wey cuando cuando algo no jala wey yo creo que cuando algo no jala es mejor desecharlo wey desecharlo y volver a empezar wey a veces componía alguna canción o algo y se la pasaba a alguien y otra persona me decía ¿pa' qué se la pasas? a lo mejor te la roba ¿no? y yo siempre he dicho que me la robe como si no tuviera la capacidad de hacer otra wey entonces siempre he sido también una de las cosas que a mí me mueve seguir haciendo a mí no me importa el día de mañana la gente se aburre de mis maldiciones en pinche tiktok se me ocurrirá otra cosa yo creo que se trata de eso de seguir intentando y una vez que ya pegaste uno no me refiero a los tiktoks en general me refiero en general una vez que ya pegaste algo ya es más fácil teniendo una audiencia que puedas seguir haciendo más cosas sí pues sí oye pues tengo tengo más tengo más dudas que que las voy a dejar para para otro capítulo dedicado específicamente como a la creación de contenido este claro para sí como para adentrarnos más en eso lo que me interesaba con este con esta primera plática es pues una digo no nos hemos visto desde creo que la última vez que nos vimos fue antes de la pandemia un poquillo antes no sé cuando veniste justamente y te acompañé en la feria de como me hiciste 10 kilómetros con botas ándale sí después de tragar tacos del pescadito ándale que luego subimos a tu depa tres pisos a pincel y me dio calambre en las patas ándale sí oye pero o sea pues sí digo que era como eso te quería también invitar a humanos porque pues este es mi proyecto con el que estoy este pues yo también comenzando a decir pues voy a ser youtuber vamos a ver qué pasa este y pues como lo dice el nombre para los que no nunca nos han escuchado pues es hablar se llama humanos porque pues somos humanos los invitados son humanos y este y personas ordinarias en situaciones extraordinarias porque pues me pareció que era pues bastante acertado que que todos somos ordinarios y que nacemos así y vamos como por la vida sin saber muy bien qué pedo hasta que encontramos una pasión que luego nos damos cuenta que no era la pasión pero te lleva a otra cosa y pues ahí van sucediendo como pues vas como en el camino y también algo que ya había comentado en este podcast con otro invitado este de un discurso de Steve Jobs de que los puntos no se conectan hacia adelante sino se conectan hacia atrás lo dijo en uno de sus discursos de este ya ves que van como a Harvard y a todas estas escuelas de Ivy League y van como personas personalidades famosas a dar los discursos de graduación entonces en el que fue Steve Jobs que no me acuerdo si fue en MIT o no me acuerdo qué universidad pero estaba hablando de eso de la UAT de la UAT de la Facultad de Artes ¿no? y Arquitectura que los puntos se conectaban hacia atrás y que por ejemplo él este puso el Vética en el sistema operativo el tipo de letra porque una vez cuando él creía que iba a ser ilustrador y trabajó en no sé qué lugar y ahí le enseñaron y así empezó a hablar como de todas las cosas hacia atrás hasta que hizo pues bueno el iPhone la Mac y todo como la cultura independientemente de la tecnología pero de toda la cultura de Apple y pues que digo pues exactamente lo que hiciste ahorita antes de que yo empezara a hablar como conectar los puntos hacia atrás de lo que te había llegado a lo mejor hasta hacer ese TikTok viral y que luego ya pues va desencadenando este otras cosas el pasado va a desencadenar en el futuro güey no hay suena 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 bien filosofía pedorra pero es verdad güey te lo acabo de decir y hasta lo vi así en un cuadrito de esos de frase motivacional güey o a lo mejor en una foto de una morra en bikini güey así la frase abajo así lo vi el pasado desencadenar el futuro güey pues ahí está borrecito arroba borrecito este qué es lo más extraordinario que te ha pasado en toda tu vida lo más extraordinario que me ha pasado en la vida estoy seguro que no es lo único pero es algo muy reciente que sí me llegó bien duro me pegó así en el corazón bien cabrón que me presento en Nuevo Talento Nuevo León junto a mi esposa a cantar una canción que ella y yo compusimos y escuchar a Flip Tamés de Jumbo Jonás de Placilina Mosh este Pato Machete de Control Machete decir que era una de las canciones más bonitas que habían escuchado en sus vidas siendo que esos hijos de puta fueron de los que me inspiraron a mí a crear música entonces para mí fue así como me quedé frío me quedé frío y verga es una de las cosas que yo creo que voy a guardar bien cabrón en mi cabeza y también me hizo pensar en que toda la gente que a lo mejor no me tomó en serio en algún momento hablando de música hablando de composición hablando de lo que quieras me la pelan eso fue lo que pensé me la pelan a la verga no hay nada más rico que eso sí no pues está chida y ya puedes regresar a Grupo Garel ¿no? que es donde trabajabas ándale ahí ya puedes regresar y este y pues decirle lo que quieras yo siempre digo lo que quiero no me preocupes perfecto oye pues este pues muchas gracias doctor y es la primera vez que te digo doctor en este en este episodio rápidamente así nos decimos también desde hace mucho porque una vez que ¿cómo fue? estábamos diciendo cuando estábamos estudiando de que así como en unos años voy a ser maestro ¿no? voy a hacer hacer una maestría para que me digan maestro ¿cómo eres cebo? ¿te acuerdas? no, no, no no acuerdo pero bueno tenía que ver con tenía que ver con tu hermano güey sí, también algo ahí porque tu hermano si es doctor doctor no puede salvar a nadie ¿verdad? si alguien se está muriendo o ahogando o algo pero oye este no pues muchas gracias por por este por esta entrevista este cotorreo me siento como siempre hay mucho de qué hablar y y pues es un gran pretexto para volver a hacerlo y pues nada más muchas gracias doctor algo que quieras agregar a este amable público los quiero mucho sigan en mis redes sociales arroba borracito en todas perfecto pues ya está pues este pues muchas gracias a todos por escuchar otro episodio de humanos en esta ocasión con borrecito borrecito en instagram en tiktok y nena canela en youtube nena canela youtube y en spotify instagram exacto pues bueno aquí en la descripción vamos a poner todos los links necesarios para que para que vean de qué estamos hablando y pues nada pues muchas gracias por escuchar esto fue humanos adiós bye